Bien, para probar en el Insomnia los servicios que hemos creado hemos creado o he creado estos 2, 4, 6, 7, 8 servicios donde va a ser para PC2 cada alumno tiene que elegir un servicio que le corresponde para su práctica entonces por ejemplo voy a probar para revista entonces voy a copiar la ruta acá tengo el Insomnia, le doy nuevo Request y le puedo poner acá, pues no prueba de REST de revista, digamos prueba REST de examen ahí está, es un nombre cualquiera lo pongo en GET, lo dejo en GET ya está y acá pego la ruta pego la ruta de revista, para hacer la prueba ahí está, mira, ahí está la revista ok entonces este prueba de revista ahora si no tienes el Insomnia podemos usar este online RECPING entonces acá pones la ruta y le das GET y le das SEND ahí está y fíjate que ahí te sale también igual ok, te va a salir igual ahí está, mira ahora mira vamos a probar el INSERTAR entonces para INSERTAR lo que se acostumbra es usar acá el método POST o sea, cámbiale y ponle POST ponle POST para actualizar SPUT para eliminar SDILIN entonces POST lo vamos a poner el mismo nombre no lo cambies el nombre el mismo nombre está se ha quedado igual estoy en revista entonces le he puesto POST ahora acá en el BODY lo que hay que hacer es mandarle el cuerpo el cuerpo del JSON entonces por acá te vas a BODY mira entra BODY y le pones JSON entonces repito acá le he puesto el POST y acá lo he cambiado a JSON entonces ahora aquí lo que tengo que hacer es colocarle un cuerpo de JSON igual la misma estructura que tengo acá entonces voy a copiar acá un elemento que está entre llaves y lo voy a pegar aquí ahí está mira lo he pegado voy a borrar esta coma lo he pegado igualito para no equivocarme los keys del JSON fíjate entonces esto que está aquí es un un elemento o sea va a ser un registro ¿no? es como si fuese una fila en la base de datos o acá en JSON es un elemento en JSON pero esto va a registrar en la base de datos de revista ¿no? que está mi base de datos está en en un servidor entonces ahí lo vas a registrar entonces ahora lo que hay pero para el registro borra este ID no se envía el ID no se envía el ID o se envía cero también entonces ponle borralo mejor ahí está borralo ya está entonces solamente estoy enviando el nombre la frecuencia el país estado entonces sería el nombre la revista la frecuencia pero para ver si está si estás haciendo hasta ahí ponle tu apellido ahí tu apellido paterno acinto apellido paterno y materno ponle ahí y mándalo así a ver quiero ver ponle ahí nombre frecuencia país estado entonces lo he borrado ahí está estoy en post y mándalo lo voy a enviar mándalo ahí está ahí y me va a devolver el mismo objeto ¿no? eso es lo que está haciendo la funcionalidad dice que devuelve el mismo objeto registrado ahora si no tienes el si no tienes el el inson ni instalado normal no te preocupes lo haces acá en este rec bin ¿no? entonces igualito el mismo modo te vas aquí tienes la ruta con revista y te vas a post te vas a post acá y te vas a content content y ahí vas a pegar uno de estos bueno uno de estas partes ¿no? pegas ahí igual ¿no? le sacas el código el ID y lo mandas mándalo y te va a volver lo mismo ok listo a ver para que tengan sus puntos aquellos que han enviado voy a revisarlo por acá ¿no? a ver vamos a ver si es cierto voy a ponerle acá revista a ver todos los que han enviado no yo lo voy a revisar por acá ¿no? a todos los que han enviado por acá ahí está ahí está Velázquez Chupitaz muy bien ahí está uno ahí está Velázquez ¿qué más? careta pinillo pinillos pinillos ¿quién más? a ver Namoc ha enviado Namoc ahí está listo para continuar con el en el simulacro acá tenemos nuestra nuestra GUI ya implementada tenemos nuestra GUI implementada donde ya tenemos acá nombre diario la frecuencia país y el estado ¿no? entonces esos son todos los campos que hay que enviar ¿no? según lo que habíamos puesto acá en nuestro ¿no? nombre frecuencia país y estado entonces lo que hay que hacer en un primer caso es agregarle acá el grader en el módulo vamos a agregarle digamos la librería que vamos a usar ¿no? la librería que vamos a usar en este caso vamos a agregarle la librería del grader ¿no? ahora vamos a agregarle estos dos de acá si vamos a usar longbox también le podemos agregar ¿no? vamos a hacerlo en este caso así nomás ya está vamos a agregarle las librerías del retrofit me voy a donde dice grader módulo y ahí pego estas importaciones y le doy acá en esta acá hay un botoncito amarillo sincronizar ahora y lo que va a hacer es colocarle esa librería de retrofit y de json para convertirlo y lo va a colocar en tu aplicación ahora vamos a crear una entidad clic derecho nuevo package y le vamos a poner entity entity ahí está y ahí vamos a crear una clase ¿no? en este caso la clase revista la clase revista ahí está mira la clase revista en esa clase revista vamos a poner private in id revista estos atributos tienen que ser igual a los que a los a los key del json ¿no? nombre frecuencia país estado igual tienes que ponerlo acá ¿no? private private string nombre frecuencia país estado nombre frecuencia frecuencia ahora ahora tienes que fijarte frecuencia ahora estado ¿cómo está? si usted se da cuenta en estado ¿qué tipo de dato es? es un tipo de dato entero no está entre comida ¿no? entonces igual vamos a mandarle acá ahí está estado y ahí vamos a generar los getter set ya está listo hasta ahí estamos hemos creado la entidad ahora vamos a crear un paquete un package llamado útil new package útil ok útil new package útil y ahí vamos a ponerle este un paquete útil y ahí vamos a ponerle una clase vamos a ponerle connection rest connection rest con doble n connection rest ahí está mira connection rest esta clase nos va a permitir conectarnos ¿no? conectarnos a una API ¿no? en este caso utilizando retrofit ¿no? ok esta clase ya la hemos hecho ¿no? la hemos explicado entonces este ya pues te comparto acá el código acá está es para poder conectarnos ¿no? esta de acá es connection rest entonces tenemos el código y las importaciones ¿no? las importaciones también vamos a pegarla ahí esta clase ya hemos venido trabajando es como una clase utilitaria ¿no? ahora ¿qué cosa se va a colocar aquí? ¿no? aquí lo que se coloca es tu servicio ¿no? entonces tu servicio en este caso hemos dicho que vamos a usar el servicio de podemos colocarle acá nuestro servicio que estamos probando en insomniere este ¿no? entonces aquí vamos a copiarlo vamos a pegarlo pero vamos a pegarlo solamente hasta servicio nada más ¿ok? hasta servicio ahí hasta servicio vamos a probar hasta ahí a ver cómo sale creo que ahí vamos a ver hasta servicio pero todo esto es la primera pero aquí servicio revista ¿no? servicio a ver probemos hasta ahí a ver ahora lo que hay que hacer es agregarle al archivo de configuración principal Android Manifest ahí está como dijo su compañero hay que agregarle los permisos para que nuestra aplicación pueda acceder a internet ¿no? y eso ya lo hemos venido trabajando ¿no? vamos a agregarle estos dos elementos y eso vamos a agregarle en el archivo de configuración principal ¿no? aquí está esos pasos ahora vamos a crear aquí un paquete New Package New Package llamado API creale New Package llamado API y ahí vamos a crear el API ¿no? vamos a ponerle New Interface o New Class ¿no? New Class un paquete API y luego una clase ¿no? y en esa clase acá le escoges Interface ¿no? clic derecho New Class y acá lo marcas como interfaz y vamos a ponerle service vamos a ponerle service revista API service revista ¿no? revista ahí está le das doble clic y ahí está a ver todos llegan hasta ahí a ver vamos a agregarle un método ¿no? public abstract bueno es abstracto porque es una interfaz y aquí vamos a ponerlo todos los todos los métodos que colocas en el servi tienen como retorno un call está call llamada ahí está call de ¿está bien? vas a elegir el call retrofit ¿no? ahí está y aquí le vamos a poner este en este caso revista ¿no? inserta revista revista y por acá viene el objeto ¿no? revista ahí está obj entonces así es nuestro método también en el en el servicio en el app ahí está y luego acá le vas a poner post ¿no? post de retrofit acuérdate que cuando trajimos datos era get cuando mandamos insertar post acá también tienes que cumplir eso ¿no? ponerle post y aquí le vas a poner arroba body body de retrofit todas las importaciones tienen que ser de retrofit ya está verifiquen a ver ahora vamos a continuar vamos a continuar programando en el media activity ¿no? entonces como tenemos un editex un editex tex este nombre un spinner un spinner cpn vamos a ponerle país ¿no? país ¿qué más? ¿qué más tienen? ¿qué más era? país frecuencia el spinner de frecuencia y el spinner de de spinner de estado ¿no? los elementos ya entonces mira acá vamos a recuperar todo lo que hemos creado ya está fin ahí está r.id punto id txt ¿no? la revista ahí está txt en este caso txt no acá es spinner ¿no? un spinner spinner de país revista país ¿no? un spinner de frecuencia y otro spinner de frecuencia y otro spinner de estado ahí está spinner de país de frecuencia estado ahí está entonces aquí ya tenemos la validación ya ya se ha explicado ¿no? para la ps1 y aquí vamos a crear una revista ¿no? revista revista obj igual new revista nombre ahí está txt nombre punto punto get text ¿no? ahí está nombre para el caso del país podemos ponerlo acá a lo mejor string nombre vamos a ponerlo así para hacerlo más porque ahí van las validaciones las validaciones las validaciones ya se ha hecho ¿no? acá vamos a ponerle frecuencia frecuencia punto get selected item punto tu string en el caso de la frecuencia el país país frecuencia ¿no? el país se coloca en el mismo texto ¿no? país este mismo texto que hemos seleccionado en el caso del estado si hay que hay que hacer lo siguiente si elegimos el primero punto si elegimos el estado vamos a poner get selected en este caso position posición si es el primero es activo ¿no? entonces si el estado es activo está como cero ¿no? entonces vamos a ponerle aquí ¿no? acá nombre vamos a poner acá un if ¿no? si el estado ahora podemos nombre frecuencia vamos a cambiarlo por acá vamos a mandarlo así a ver por mientras ¿no? hacer frecuencia frecuencia país ahí está vamos a mandarlo así de frente nada más ¿no? país ¿no? set estado ahí está vamos a poner estado vamos a ponerle así por mientras ahora vamos a hacer lo siguiente miren vamos a poner aquí nuestro service service revista api ¿no? ahí está vamos a ponerle api null ahí está api revista vamos a ponerle ahí está service revista api control barra ¿no? para que importe y esa api lo vamos a instanciar ¿no? ahí está service revista api vamos a instanciarlo acá connection vamos a llamar a la conexión ¿no? connection res punto get connection punto create ¿no? punto create y ahí le manda service revista api punto class ahí está entonces fíjate que aquí está service revista api punto class así ok de esta manera service apis y aquí llamamos de esta manera vamos a crear acá un método public void inserta inserta revista y acá le vamos a poner revista revista obj y acá lo vamos a llamar al método inserta revista y ahí le vamos a pasar el obj entonces creo el api y llamamos acá inserta entonces acá decimos api revista punto inserta obj y acá le vamos a llamar ahí está call call de retrofit revista ahí está ahí creamos la distancia del api acá creamos la conexión mandamos el objeto y lo mandamos a insertar y acá le mandamos el objeto ahí está está ahí a ver ahora acá le ponemos call punto en que ponle así call punto en que lo que pasa ese call se llama no ya es este call en que es como si se veía quedándose acá un hilo un hilo o una cola acá dice un encolamiento que significa encolamiento o sea que ese proceso que se está creando este digamos se va a ejecutar de manera paralela a la ejecución principal en este caso de la aplicación para que para que en el caso se demore no se cuelgue toda la aplicación no se quede en blanco paralizado ok entonces acá le pones new ahí está a ver ahora le pones acá new y acá te ayuda el android studio ahí te aparece callback revista entonces es como una petición ajax cuando usted trabaja con ajax no es cierto que tiene dos posibilidades ajax punto dólar punto ajax o dólar punto get jason tiene dos posibilidades una posibilidad que sea una respuesta correcta y una posibilidad de respuesta fallida entonces es lo mismo entonces esto que está aquí te va a completar el método si la respuesta es correcta va a venir acá si la respuesta es fallida va a venir aquí ok vamos a reutilizar un método que que lo tenemos por aquí que hemos estado usándolo también para mandar un mensaje en un TOAS ahí está lo voy a colocar aquí que ya lo hemos venido usando ahí está para mandar mensajitos ahí está voy a hacer la importación aquí ahora vamos a ponerle aquí un mensaje vamos a ponerle así mensaje error get message y aquí vamos a preguntar no response punto primero le preguntamos esto ¿no? is access ahí está mira si es successful ahí está entonces acá vas a programar ¿no? ahí está vamos a ponerle un mensajito y si no es successful acá mandamos acá vamos a ponerle aquí un error ¿no? acá vamos a ponerle un error en la respuesta y si es correcto acá lo vamos a programar response punto y fíjate que te devuelve el mismo tipo de datos ¿no? response punto punto measure punto body ahí está le das punto body y el body tiene el mismo tiene el mismo tipo de datos que el retorno ¿no? ahí está revista ¿se acuerda que hemos dicho de que el método que está en la en el servicio retorno un objeto cuando usted insertaba retornaba el mismo objeto ¿sí o no? entonces eso te va a permitir poder validarlo pues ¿no? si el objeto es igual a null significa de que no se insertó pues ¿no? manda así un mensaje ¿no? si el objeto es error entonces no se insertó no se insertó entonces si la respuesta es diferente de null entonces son validaciones nada más que son buenos hacerlo ¿no? si se insertó correctamente si se insertó ahí está ahí está no se insertó ya a ver vamos a sería así ¿no? entonces mira y ahí yo tengo que ejecutarlo ¿no? voy a ejecutarlo a ver hasta ahí que sale ¿no? faltaba agregarle aquí lo siguiente ¿no? revista 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 ¿por qué? porque tú tienes que completar la ruta pues ¿no? la ruta es acá revista acuérdate que acá has colocado hasta servicio ¿no? slash entonces acá slash viene revista ¿no? a ver hasta ahí ejecutemos faltó un detalle vamos a ponerle aquí lo siguiente ¿no? este insertar revista lo hemos puesto en la creación ¿no? pero todo esto debería estar acá en el botón ¿no? vamos a crear el botón ahí está faltó el botón vamos a poner acá el botón btn igual acá vamos a poner btn enviar btn enviar ya está igual lo vamos a recibir acá vamos a poner acá btn enviar a ver id botón enviar ahí está enviar y acá le vamos a poner enviar punto on set on click ¿no? set on click view view on click ¿no? entonces todo esto debería estar acá ¿no? aquí ¿no? y todo esto debería estar acá este api debería estar antes ahí está y este insertar debería estar aquí puede ser así que lo haga o de repente puede crear un método también pueden pueden crear un método ahí está ahí está vamos a hacerlo así y vamos a probar otra vez vamos a ponerle acá éxito éxito al revés ¿no? muy bien atento claro cuando es nulo acá está muy bien excelente listo ya está ahora sí ejecutamos vamos a ver ejecutamos ya está estamos por aquí ejecutamos ya está vamos a ejecutarlo voy a ponerle aquí a ver a ver voy a poner aquí una revista la revista lumbreras a ver lumbreras lumbreras la revista de mariatica a ver lumbreras ahí está ahí está lumbreras listo lo voy a poner todo por defecto enviar y se insertó correctamente dice vamos a ver vamos a verificarlo acá vamos a verificarlo aquí a ver voy a poner get y aquí debe estar al último ahí está diario lumbreras perú ahí está se insertó de repente acá a ver uno más si lo envío otra vez enviar ahí está error se insertó correctamente hay que modificar el mensaje nada más ahí está entonces qué cosa hay que hacer aquí hay que cambiar de repente este de acá creo que no no actualizó el cambio cerramos si se insertó correctamente se insertó correctamente listo esa sería la forma esa sería la forma ok que tiene que desarrollar ahora algunos detalles que hay que afinar aquí son los siguientes no acuérdate que siempre acá en el string vamos a ponerle acá un ítem que diga selecciones porque si no estás sugiriendo un elemento y lo tienes que validar eso lo tienes que validar luego ya en tu examen acá también seleccione y acá también seleccione y acá también el estado entonces acá hay un pequeño error una vez hecho aquí en el estado acá en el estado acá va a salir 1 y 2 entonces es 0 y 1 entonces acá lo que tienes que ver es lo siguiente si el estado es 1 1 entonces lo manda por acá in estado si el estado es 1 normal estado de revista si el estado es 1 le ponemos revista 1 normal porque es activo activo manda 1 si es 2 entonces si el estado es 2 si el estado es 2 entonces ahí le manda 0 porque es inactivo y eso es lo que tienes que enviarlo acá estado revista igual a 0 en todo caso una forma más reducida podría ser si el estado es 1 mandas 1 nada más todo lo demás 0 podría quedar asignado ya está podría quedar así sería de esa manera ahora que más se puede hacer más se puede hacer esta parte esta ok hasta ahí vamos a dejarlo no más listo ahí nos quedamos y terminamos el ejercicio no